¡Hola, hola mis glamouras y bellas! Bienvenidas, soy Tomás aquí a su canal, My Cube and His Namur. Bienvenidas y vamos a comenzar con un maquillajito súper, súper dramático, pero también bastante colorido. Vamos a estar utilizando la paleta de Beauty Creations de Alicia, ¿verdad? La tengo casi nueva, solo he hecho como dos maquillajes con ella. Y pues les dije que les iba a dar más maquillajes un poco más sencillitos que el que hice cuando la reseña, porque ese sí metimos bastantes colores y a veces es difícil de difuminarlos. Pero esta vez vamos a estar haciendo un maquillajito súper sencillo, solo con tres colores, súper fácil para que lo puedan recrear ustedes. Y pues comenzamos, chicas. Y pues vamos a comenzar con, de una vez les voy a enseñar lo que viene en la botecita de Itzy del mes de mayo, porque no les he dicho lo que vino este mes. Viene este pincelito, súper, súper bueno, que me han salido los pincelitos que manda Itzy. Tengo bastantes que han mandado Itzy. Este es de la marca Para. Bien, está súper, súper bueno. Viene en la bolsita, ahora viene bastante colorido también. Acá trae la marca Itzy. Zipper. Y viene del mes de mayo del 2020. Y trae otros cuatro productitos, porque el primero es la brocha. Trae este delineador de City London. Linenadores me han quedado bastantes también, ahí tengo varios. Trae esta que es un acondicionador para el cabello. Está bien. Este acondicionador para el cabello lo voy a usar porque mi cabello ha estado bastante seco últimamente, porque no le he puesto ninguna mascarilla ni nada. Si lo voy a usar, les voy a decir qué tal. Es de Marc Anthony Too Professionals. Es de aceite de coco. Vamos a usarlo y ya yo les cuento qué tal me está yendo con este productito. Esta es una mascarilla de reparadora de árnica. Bastante buena. Porque la árnica es súper buena para desinflamar y para desinfectar y todas esas cosas. La árnica es súper buena, también la voy a probar y les diré qué tal. Y trae también, este es un rímel chiquito. Un mini rímel de la marca Benefit. Oh, de buena marca. Vean. Estas cositas, chicas, las voy a estar guardando. Como yo ya tengo bastantes rímeles abiertos y no necesito, voy a guardar lo que es el rímel. Y voy a guardar lo que es el delineador. Voy a empezar a coleccionar estas cositas. Estas son unas esponjitas de Luzzi. Me mandó la cajita de Bozzi Cha, la última cajita. Esta es una paleta de Conil London. Hermosa. Quién se las muestra. Esta nuevecita también me la mandó Bozzi Cha. Vean. Súper, súper bonita. Con su espejo y todo. Ahí le maquillé el dedo. Esta nueva también está. Y pues vamos a agregar este rímel de Benefit. Que venía en la bolsita de Itzy. Y este delineador de Ciel London. Y vamos a esperar que viene en la bolsita de Itzy de junio. Y en la cajita de Bozzi Cha de mayo. No me ha llegado la cajita de Bozzi Cha de mayo. Vamos a esperar esta cajita y la de junio. Para ver qué más productos le podemos agregar a esto. Están cuatro para la paleta, las esponjas, el rímel y el delineador. Ya con esto tienes bastantes maquillaje de ojos, súper completo. Y esperaremos que lleguen en la cajita de Bozzi Cha de mayo. Y la de junio y la bolsita de Itzy de mayo. Para comenzar un sorteo, chicas. Un sorteo internacional. Así que estén pendientes en los videitos. Porque más adelante les voy a decir qué más va a contener el sorteo. Para la ganadora, qué más artículos se va a llevar. Y también pues les voy a decir las bases para poder participar en el sorteo. Para cualquier chica que quiera participar. Pues estén pendientes en los siguientes videitos. Voy a darles las bases. Y a mostrarles bien todo el paquete que voy a hacer para darles en el sorteo. Así que estén pendientes. Más que decir, vamos a comenzar con este maquillaje. Como les dije, es súper colorido, pero también súper fácil de recrear. Voy a comenzar aplicando mi corrector en todo el párpado. Ya saben que voy a aplicar un corrector bastante clarito. O un primer de sombra, lo que tengas a la mano. Está perfecto. Yo lo aplico con mi dedo. Puedes aplicarlo con lo que más se te acomode. Una brochita, una esponjita. Yo lo aplico con mi dedo. Todo, 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 todo mi ojo, mi párpado. Ya que lo aplico con mi dedo. Con la esponjita solo doy toquecitos suaves. Para hacer que absorba y difuminar perfectamente bien todas esas líneas del párpado. Voy a estar usando este amarillo de la paleta de Alicia. Recuerden que acabamos de estar utilizando la paleta de Alicia de Beauty Creations. Y que voy a aplicar este amarillito en todo, todo mi párpado fijo hacia afuera. Y difumino hacia adentito un poquito. Ok, se pueden guiar más con este ojo. Aplico, ahorita solo lo estoy apretando, no voy a difuminar. Lo aplico, quiero que quede bien, bien canario. Que quede bien amarillo, canario mi ojo. Para a la hora de difuminar el color con el otro color. No se pierda ese color, obviamente, ¿verdad? Que quede en el fondo del lienzo de mi ojo. Bien chica. Listo, bien. Tengo todo el párpado muy fijo. Ya tengo todo mi párpado fijo con el amarillo. Ahora voy a poner un color más oscurito. Para dar como un poco profundidad a mi ojo. Pero vean que se ve muy así, ¿verdad? Muy así. Entonces, ahora voy a estar aplicando. Con esta brochita que venía en la bolsita de Itze. Voy a estar aplicando este color. No hay osirme por el rojo. O el naranja, nada más. Bien chica que me dice, vean. Yo sé lo que hago. Pongo mi base de primer o de corrector en mi mano. Y checo, calo. Este es el rojito. Y este es el naranja. El naranja, no sé si se alcanzan a ver. Que se ve como cobre. Como muy cobrizo. Porque tiene bitter. Así que me voy por el rojo. Porque es el que le da más la tonalidad que yo quiero darle al look. Así que nos vamos por el rojito. El rojo mate. Esa es la forma en que yo me decido. ¿Qué color le voy a poner? Porque a veces que estoy así entre cuál, cuál. Me baso en qué tonalidad me da probándolos en mi mano. Aquí vamos a comenzar con el rojito. Comenzar a aplicar poco a poquito. Suabocito, poco a poquito. Recuerden que no quiero que se pierda el amarillo. Quiero que quede un trasfondo desde la sombra de amarillo. Y voy a aplicar en toda esta parte. Voy a aplicar en toda esta área del principio de mi párpado fijo. El rojito. Estoy aplicando este rojito, vean. Me apliqué este amarillito. Y voy a aplicar este rojito de la paleta de Beauty Creation de Alicia. Así que nos vamos a ir. Aplico todo lo que es en el medio de mi párpado hacia afuera. Y ya ahorita con lo que me quede polvita en la brocha lo voy a difuminar hacia adentro. Un toquecito suavecito. Y ya ahorita con lo que me quede polvita en la brocha. Y ya me dio el tono que quería darle al ojo. Porque si hubiera aplicado el color, si hubiera aplicado el color naranjita con glitter, me hubiera dado como un tono cobrizo. Así como cobre. No me hubiera dado este tono naranjita que yo quería. Y ya, suavemente difuminar suavecito. Difuminar hacia adentro suavecito. Como me está ayudando a que se unan y no quede solo un manchón. Todo es a toquecitos, chicas. Toquecitos. Y en medio sí es de darle como en esta forma. Un marquito suavecito. Vean, y yo tomo mi brocha de en medio. Porque si la tomo de aquí de la punta, le voy a cargar más fuerza, más peso de mi mano. Y me va a como arrastrar la sombra, no me la va a difuminar. En cambio, si la tomo de en medio, no le doy tanta fuerza. Le doy suavemente y me la difumino. No me arrastra todo el producto con la fuerza de mi mano. Solo difumina. Y hace que se unan los dos tonos. Como yo quiero que se unan. Bien. Por eso, siempre que quieras difuminar, solo agarra tu pincel de medio pedazo. Para no cargar bastante fuerza. Cuando vas a aplicar, como cuando yo empecé a aplicar el amarillo, si vieron que así lo hacía, así, desde mi principio, desde el principio del pincelito, porque estaba aplicando, porque en este no quería que se difuminara en este color. Porque quería solo aplicarlo perfectamente en todo mi párpado y quería que quedara mi párpado bastante saturado de sombra. Ahora, ahora este, empecé, si recuerdan, empecé en medio, aplicarlo, pero ahorita ya voy a difundar, entonces ya paso mi mano más abajo del pincel para no darle con tanta fuerza. Y vean. Y vean. Voy a empezar desde otro lado. Vean como. empiezo con el principio del pincel en mi mano porque aquí quiero aplicar el tono entonces aquí como quiero aplicar pues necesito fuercita para que la sombra se aplique y la trato de aplicar en lo que es en medio en medio hacia afuera la aplico la aplico quede bastante saturado y ahora si paso mi mano más hacia abajo y empiezo a hacer las vueltitas para difuminar el color y empiezo ahora si a difuminar suavemente ya vean que ya tengo mi mano más abajo porque quiero hacerlo suave suavecitos difuminando sin cargar tanto peso en el pincel un toquecito subo hacia arriba para que se difumine bastante bien el color y vean como se ve como si hubiera aplicado ya tres colores se ve el amarillo, naranja y acá abajito se ve rojo que es el color original del segundo color que apliqué pero ahí no me va a quedar ese color chicas voy a aplicar otro color tratado de difuminar bien todo todo suavecito ahora ahora se va a dar igual que se difumine hasta afuera suavemente listo vean parece como un atardecer hoy nos pusimos muy inspiradores ahora voy a limpiar voy a dejar el color todo a la orilla y voy a limpiar de aquí hacia acá cuando limpien ya les voy a dar un ticcito cuando vayan a limpiar apliquen la cantidad de corrector con la cara de limpiar en lo que es el inicio de su párpado móvil porque si lo aplicamos hasta arriba manchamos el párpado fijo y se nos hace un caos chicas así que apliquen con mucho cuidado en el párpado en la orillita del párpado móvil y ahora sí con mi pincelito utilizo de oro este así planito pero redondito para que me ayude vamos a limpiar con bastante cuidado ya no sé si a ustedes les pasa para mí siempre me pasa que me queda mejor un ojo que otro no sé por qué y no es el mismo ojo a veces que me queda bien despejado el lado izquierdo a veces que me queda bien el lado derecho no sé por qué no me varía a veces me queda bien en un lado a veces otro el otro pero no sé a qué se deba eso no sé si les pasa a algunos de ustedes también nos comenten en ahí abajito chicas para no sentirme tan tan mal yo solita así también a ustedes les pasa eso de que les queda mejor un ojo que el otro vean cómo se ve este tan bonito también magnífico y este se ve muy más chara este se ve más así como como tirado al caño como más tirado al traste y este se ve más definido más glamouros no tengo ni idea porque me pasa eso creo que ya están bien los dos voy a aplicar un poquito más ahora lo voy a escribir con mis dedos porque quiero que quede bien pigmentada la sombra que voy a aplicar de verdad que con esa paleta chicas puedes hacer unos looks tan coloridos y tan hermosos vean trae para todo trae para azules verdes trae neutros trae murados trae rosas trae verdes trae para hacer infinidad de looks super super bonitos o sea paletas se las mega recomiendo está super super bonita bastante bonita y aparte económica bonita buena pigmentación buena calidad y te sirve para hacer bastante looks ahora voy a irme por este que hermoso fuchsia que hermoso color me voy a poner a decir el fuchsia el fuchsia 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 como se dirá yo lo conozco como fuchsia ustedes como lo conocen en su región en su país ahí comenten chicas ahí comenten vean que hermoso ahora sí bien glamourosa la andy para irse a sentar a la sala a ver la novela bien glamourosa voy a andar me voy a decir ahora tú que te pico te pico la nombrecita de la pintorragia la voy a decir ay no chicas vean nada más eso está súper hermoso para ir a la playa o si tienes una boda en la playa tienes algún evento en la playa de verdad que este maquillaje para que todas las miradas volteen a sentir voy a aplicar aquí un poquito más voy a mojar un poquito la brocha con primer aquí sí quiero que quede como más intensito en la orilla como para que digan hasta ahí llegó el fiusha para que se note para que pinte su raya el naranja para que le pinte su raya el naranja el fiusha chicas ahora el finado para el azteco esto parece una tarde una tarde ser bastante hermoso en mis ojos contigo un poco hay una adicción con esta paleta en verdad en verdad que cada lo que he hecho de esa paleta chicas me ha encantado lo que voy a hacer aquí es reiterarle voy a pintar su raya el fiusha con el rojito voy a pintar su raya el fiusha reiterarle que lleva el atardecer del naranja y tu fiusha pinta tu raya para que vas más adentro no sé que tal ven ustedes en cámara pero ay acá en vivo se ve maravilloso chicas se ve hermosísimo voy a poner amerita amerita aquí aquí ¿dónde está? donde está si te me favorez no lo que no están todo naranja vamos a poner un robot naranja toda fiusha toda naranjada así que ya tengo que poner algo más que tengo vacía aquí está esta chula este es un iluminador un highlander de State tiene una bolsita de Itzy en verdad chicas este es un iluminador es un iluminador es un mejor voy a aplicarlo siempre digo cuando me maquillo voy a tratar de no suceder tanta brocha y termino con todas las hojas en ciencia y luego por eso no puedo hacer maquillaje porque las lavo y duran como dos días en secarse me viene como que no tengo mucho sol alrededor de la fase y casi ya lo estoy en el lado de por acá voy a aplicar un poquito aquí en mi marquito de la ceja y vamos a pintarle su raya también a este atardecer tan maravilloso ay dios que hermoso ok, ya voy un alineado sencillito sencillito, ya voy un alineado sencillito aquí tengo que poner ahí vamos a ensalar un cotonetito listo aquí no pasó nada o esta no sé por qué se le cayó la etiqueta aquí tienen que son de quiche son de Walgreens también creo que las vende Walmart y yo no voy a haber usado a ver cómo me las siento están bastante delgaditas así que yo creo que van a estar como así porque son delgaditas me están bolsas chicas me encantaron estas pestañas están bastante delgaditas pero son súper súper fáciles de aplicar jamás me había aplicado unas pestañas tan fácil y este ojo aquí siempre te voy a poner este ojo porque es el que más se me dificulta y vean súper fáciles de aplicar aparte te quedan bien bien a la línea de tu ojo bien naturales me faltó quizás hubiera agarrado unas más exageradas para este look más como más dramáticas pero me encantan este sí me las voy a poner así de rápido cualquier evento cualquier día usarlas de diario la verdad que me encantan lo delgadito que está el alambrito donde está todo el velito te facilita bastante la aplicación y como no están absolutamente nada de piezas pues fácilmente la acomoda y queda en la línea de la línea natural de tus pestañas y vean se ven hermosas se ven hermosas si están bastante estas son naturalitas las agarré pero se ven bien bonitas bien naturales estas sí le gerré para aquí hubieran agarrado había unas más dramaticonas pero no me animé a agarrar las heces porque era la primera vez que las iba a usar esa marca así que no sabía bien cómo van a quedar y se se veían bastante pepiditas pero estas sí se ven bien naturalitas bien bonitas no se ven tan postizas bien 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 chicas para mi rostro voy a estar utilizando esta de L'Oreal que es cobertura completa dice Total Cover así que vamos a ponernosla 20 chicas de base utilicé esta que es infalible la Total Cover cubre bastante bien yo la estoy utilizando en el tono Nude Beige 303 y me quedó bastante bien la siento bastante bien para mi color y pues me cubre bien chicas porque vean traía bastante lastimada mi cara bastante grande y me encanta la cobertura que le digo bien bien completa bien bien completa así que pues voy a terminar mi maquillaje y ahorita lo se los presento bien chicas de polvo translúcido use este ice pool y voy a utilizar este cocoa para broncear un poco más utilicé ya contornos en líquido utilicé este en el azufuara en cocoa y este de guayabuado pero voy a matificar mis contornos con esta mi palitita de tu face de contour y vean que también está drástico ya con los contornos del rostro voy a usar de rubor este de Kiki este sonreiré a la vida chicas más con este atardecer que nos aventamos en los ojos y voy a estar utilizando este mismo iluminador de stage que coloque en mi cuenca de la ceja este mismo voy a estar utilizando de iluminador en mi rostro lo voy a aplicar en esta parte de arriba y aquí arriba porque son las zonas que tengo con menos imperfección y pues le ayuda a mi rostro porque si lo aplico más abajo o en otra parte de acá del pómulo resaltan más las imperfecciones que traigo igual me gusta usar rubores mate totalmente como estos vean nada de brillo o nada de glitter ni de brillo porque si utilizo un rubor con glitter me resalta toda la imperfección de mi pómulo y es lo que no queremos obvio quiero disimular lo más que se pueda ay vean que hermoso lo más que se pueda esas imperfecciones vean que el hermoso brilla ahí no está parando ahí bueno un poquito aquí en mi nariz y mi nariz y en mi lado para marcar mi arco de cupido voy a voy a darle un poquito con el contorno café a mi nariz un poquitito nada más voy a hacer una ligera operación a mi nariz el contorno huele ya tiro a cocoa como si estuviera aplicando cocoa nariz voy a pegar un poquito más de y ya no más voy a girarme de guillo voy a terminar mis ojazos con ya mi amarillo voy a pasar a agarrar un poquito de cojo también lo voy a pasar en amarillo bien y ya voy a pasar al fusion pero voy a mojar mi dolça porque yo quiero que quede bien bien marcado que predomina en la parte de abajo pero solo lo voy a hacer hasta medio de la misma y de ahí me voy a con mi anaranjadito voy a dejarme un poquito más de amarillo fuera bien así que te de arriba ya te lo voy como no se se ocupa como cara como pache y ahora con un poquito voy a voy a aplicar un poquito de mi iluminador para darle como ese plus toque extra con iluminador como que es más opaca a mi vista como que el iluminador le dice luz al ojo como que el toquecito que le ya como luz a la mirada arriba y arriba arriba y arriba un mínimo un número de abajo este labial rosa de color red y en medio le voy a aplicar este rosa de la juara voy a finalizar con el finalizador de Milani y bien mis glambrosas esto fue nuestro maquillaje del día de hoy bastante colorido otro lookito con la paleta de Beauty Creations de Alicia que trae como les digo bastantes tonos bien bonitos para hacer looks desde sencillos hasta bien dramáticos y hasta bien naturales las pestañas de Kish me gustaron bastante aunque me hubiera gustado haber escogido unas un poquito más dramáticas para este maquillaje pero se ven súper bonitas y súper fácil de poner así que me encantaron, se las me las recomiendo cuestan $8.99 en Walrease, Walmart o Target son donde yo las he visto y la base de infalible de Total Cover me encantó también bastante buena, queda súper súper bien cubierta todas las imperfecciones que tenemos en el rostro y bastante económica cuesta $7.97 creo $7.90 y algo, no recuerdo bien cuánto pero $7.90 y algo así que económica y súper buena por todo chicas por el día de hoy espero les haya gustado el maquillaje súper fácil chicas cualquier chica lo puede recrear porque son tonos súper fáciles de aplicar y de difuminar juntos y vean lo hermosos que se ven el labial me hubiera encantado poner un labial un poco más fuchsia, más rosado pero no tengo otro más fuerte este es el rosa más fuerte que tengo pero pues sí, siento que se vería muchísimo más bonito con un labial más rosa, más encendido pero vean este fue el resultado y pues ya saben mis bellas namurosas si les gustan nuestros videitos si les gustan los looks de maquillaje y las tipsitos y las ideas que les damos en este canal no olviden suscribirse en la parte de abajito donde dice suscribirse en letras rojas no olvides darle like y compartir con todas las comadruquis que veas que les interese estos maquillajitos las ideas, las reseñas cualquier cosita que compartimos en el canal no olvides compartirlo con las comadruquis la hermana, la tía, la vecina, el cuñada con quien tú creas que le interese el chismo real que armamos aquí cada semana en este canal pues fue todo chicas espero ser encantado el look como me encantó a mí en verdad que me encanta cómo quedaron los colores súper súper hermosos siento que se ven como más 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 bonitos en vivo que en la cama no sé por qué déjenme ver la luz a ver si la luz es la que le falla ok bueno fue todo por el día de hoy chicas no olviden por favor apoyarnos con su like compartir y suscribirse al canal por favor y comentar ahí abajito cualquier duda que tengas cualquier este tipsito si quieres algún producto checar te lo chequemos qué tal queda cualquier cualquier cosita que quieras comentar ahí abajito te leemos y también no olvides apoyarnos en nuestras redes sociales en Instagram somos Andes Lemur en Facebook somos la caótica vida de nosotras las damas y nuestro grupo de Facebook es mis bellas damas family group y pues aquí en YouTube nos tienes cada semanita con un videito nuevo de tipsitos belleza o maquillaje o reseñas o cualquier otra cosita que se nos ocurra igual te digo si tú deseas que probemos algo que hagamos un videito de algún challenger de algún reto cualquier cosa ahí abajito comentanos yo las leo y pues lo haremos con mucho gusto chicas así que eso fue todo por el día de hoy chicas besos bendiciones y espero se la pasen súper bien viendo este videito bye hasta la próxima espero sus comentarios y abajito en la cajita de información les dejo los links a nuestras redes sociales para quien guste apoyarnos